¿Ha imaginado dentro de su cabeza cómo es o qué va a ser cuando Cruz Azul sea campeón? La locura total, la locura, la locura. Yo anhelo, amo, deseo ver a mi Cruz Azul campeón. Cruz Azul, aquí estamos nuevamente en este camino tan cerca de alcanzar la novena. Ese título que hemos añorado por años y por años y por años y que hoy más que nunca tenemos esa confianza en ti de que lo vas a lograr. Venga cabrones, estamos a tres partidos de alcanzar la gloria. Alcanzar esa copa, esa estrella anhelada, esa estrella que nos haría felices a los azules de corazón. Estamos aquí por la historia del club, por la herencia que nos dejó la familia, por los que estamos y los que ya no están. ¿Puedes hablarnos de tu cuadro? Sí, claro, hoy mi papá falleció hace ocho años justo en la final de la América Cruz Azul. Y bueno, él me enseñó todo, desde la escuela de vida hasta el amor por el club. Hoy, 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 hoy. ¡Deje el obviste de su función mágicur! Hoy, 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 hoy. Muy bueno, vale upsámetica Me dije que nunca me iba a poner otra vez esta camisa, pero es inevitable. Me delisionaron más que mi ex, pero sé que ustedes pueden. Ustedes no son un torneo, ustedes son una historia para contar toda la vida y yo con ustedes me voy al final hasta que lo logren porque yo de este barco no me voy a bajar nunca. Nervioso, no un poco nervioso porque son así que varias cositas que están pasando con la máquina, pero pues orgulloso, literal. Estoy seguro de que con nuestro apoyo, con nuestro apoyo que es fundamental para ellos, pues lograrán ese pase a la final. Yo tenía un tío que pues siempre le fue a Cruz Azul, lamentablemente él perdió la vida, pero yo quiero que Cruz Azul sea campeón y pues que mi tío esté muy orgulloso de este equipo, que yo le dije que teníamos que confiar en ellos porque es un gran equipo y yo quiero que ustedes sean muy chingones para que mi tío desde el cielo que nos está viendo y que estará viendo a ustedes participar, yo quiero que estén muy orgullosos de ustedes. ¡Vamos! 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 Jugadores y cuerpo técnico del Cruz Azul, queremos desearles en estas semifinales buena suerte, rompela por nosotros, ¡vamos por la novena! ¡Vamos Azul! Yo estoy con ustedes, vamos Cabecita Rodríguez, vamos Cata Domínguez, vamos con todo, menos con miedo, vamos por la novena. Saben que los apoyaremos ya en Toluca y en el estadio Esteca, en nuestras casas o de donde sea. ¡Vamos Azul! Sabemos que paso a paso podemos conseguir ese generado título que tantas ganas tiene la afición de ustedes, así cuentan con nuestro apoyo. Jugadores, cuerpo técnico, directivos, afición azul, a todos los que vean este video, les pido que tengamos fe en nuestro Cruz Azul. Y en especial le pido a toda la afición que apoye, en especial a ustedes que sientan los colores, que le pongan esos huevos que toda la afición siempre los ha apoyado. Vamos a la final, vamos por ese título, vamos a la novena, con todo, contra todo, Azul en corazón, no de ocasión. Ganar la novena sería un sueño hecho realidad para toda la afición que siempre ha esperado y que siempre ha anhelado. Hay que darle azules, hay que quitarnos ese peso de decir que este año es el bueno, porque como están jugando no puede ser otra recompensa. Yo creo que paso a paso faltan cuatro partidos y en esos cuatro podemos hacer muchas cosas. Confiamos plenamente en ustedes y ánimo a todos. Desde que nací no veo un título de liga, y a mis 14 años verte campeón de liga, te sigo queriendo. Yo creo que en resumen una frase que a mí me motiva mucho es que siempre le digo gracias viejo por hacerme hincha de Cruz Azul. Gracias viejo por hacerme hincha de Cruz Azul. Gracias viejo por hacerme hincha de Cruz Azul.